Julio, ¿y qué es el vestido de ellos? Bueno, Julio es un gran amigo, un gran periodista, un gran profesional y bueno, nos encanta su periódico, que quiero darle la enhorabuena por todas las ediciones que lleva ya muchas ediciones, un periódico mensual y que hoy están ellos organizando, pues es un acto muy importante porque se trata del embajador en Italia, aquí en Marbella, en Incosol concretamente así que a mí me gustaría, por la amistad que les une y porque ellos han tenido mucho que ver, que me haga la introducción para luego que él me hable de su estancia aquí en Marbella. Julio, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, Anita. ¿Me da el micrófono directamente? ¿Tú confías en mí? No me quedo con el micrófono. Aquí a mi lado está nuestro embajador italiano en España, Don Pascual Eterrachano. Este es un acontecimiento muy, muy importante para que es la primera vez que un embajador italiano llegue aquí oficialmente para hablar de la unión estratégica, de la alianza estratégica entre Italia y España. Ha sido durante su, el embajador ya tiene una carrera muy prestigiosa en toda parte del mundo, pero aquí se ha demostrado ser de verdad un jefe de la misión diplomática italiana muy, muy fuerte, muy constructivo y muy capaz. Entonces tenemos el orgullo de tener con nosotros a Don Pascual Eterrachano. A ti el micrófono. Bueno, pues qué alegría esa introducción que nos ha hecho un gran profesional. Don Pascual, yo realmente me alegro mucho de que haya tantas personas italianas aquí en Marbella. ¿Cómo es su estancia por aquí? ¿Cómo se encuentra aquí en Marbella? Muy bien, me encuentro siempre muy bien aquí en Marbella. Es un lugar que me encanta, un clima fantástico, posibilidad de relajarse, encontrarse a sí mismo aquí, huir un poco de la rutina de nuestro trabajo cotidiano. Aquí, bueno, encantado también de encontrar no solo a los españoles y a los italianos, que son oficialmente los que están empadronando aquí, son 2.000. Entonces es un número bastante elevado, pero creo que hay más que están aquí informalmente o temporáneamente. Y hay tantos extranjeros, una colectividad internacional aquí muy importante. Entonces este un poco puede ser una encrucijada internacional diplomática, porque aquí en Marbella uno encuentra un poco todo el mundo. La verdad es que esta unión me parece súper fantástica, porque es que tenemos mucho parecido, sobre todo en Andalucía, lo que somos los andaluces, con el físico, parecidos, costumbres, y bueno, la lengua, hay muchas palabras iliminares al español, pero que esta fusión, sobre todo en Andalucía, aquí en Marbella, genial. Hay muchos empresarios también italianos. Hay también muchos empresarios aquí, mucha actividad económica. Bueno, yo creo que se podría, se puede fomentar aún más la relación económica entre nuestros dos países. Son dos países muy similares, como usted decía antes. Y que son también complementarios económicamente, ¿no? Entonces en los últimos años hemos asistido a varias alianzas empresariales entre empresas italianas e españolas, aquí en España, pero también en Italia. Yo creo que se tenga que continuar en esta senda, porque es interés común contar más en el sur de Europa. Trabajando codo a codo, Italia, España, pueden tener más peso específico en Europa. Con lo cual me imagino que lo veremos mucho, entonces, por Marbella. Bueno, yo espero que sí, espero que sí, claro. Porque no se vive solo de trabajo. Aquí en Marbella uno puede también disfrutar de tantas cosas. Ahora va a tener lugar una conferencia, con lo cual vamos a dejarle que se relacione con todo el mundo y luego escucharemos su conferencia. Un placer, don Pascual, de poder hablar con usted. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias a vosotros. ¡Gracias, gracias a vosotros! Señoras y señores, señoras y señores, Otelín Cosol se encuentra muy orgulloso de acoger al señor embajador de Italia, como ha dicho Giulio, que es la primera vez que oficialmente, bueno, no oficialmente, pero sí desempeñando su cargo, viene a esta Costa del Sol, en la cual hay tantísimos italianos y por lo tanto aquí hay un grupo muy nutrido de ellos que viene con toda la ilusión a escuchar las palabras del embajador. Por lo tanto, le agradezco la presencia y doy rápidamente el paso al embajador para que haga su conferencia lo antes posible para que estamos todos deseando escuchar. Muchas gracias. Entonces, presidente, tenientes, alcaldes, autoridades, señoras y señores, para mí es un placer estar aquí esta noche en Marbella con una pequeña charla sobre las relaciones entre España e Italia. El título que he dado a la conferencia, a esta charla, es la alianza estratégica entre Italia y España. Voy a intentar explicar por qué necesitamos Italia y España. Los dos países necesitan de una alianza que sea estratégica. Espero no, no, tengo una tarea difícil, a esta hora son las nueve y me gustaría no aburrirle fundamentalmente. Este es el objetivo principal, creo, de esta charla, no aburrirle y al mismo tiempo intentar explicar algo de la visión que yo tengo de esta, que tiene que ser una alianza estratégica entre España y Italia. Como todos ustedes saben, Europa ahora ha crecido, tiene 27 países miembros. En una unión a 27, el proceso decisional se hace más complicado.